¿Cómo están? El día de hoy quiero compartirles un tema que nos podría enriquecer un poquito más cuando somos bajistas. Cuando comenzamos a interpretar el bajo lo dejamos de lado porque lo vemos como una función que debe realizar otro tipo de instrumento y puede que sea así pero si lo aprendemos nos va a permitir colorear de una manera más bonita las canciones que estemos interpretando o que estemos componiendo. Es el tema de los acordes. Para comenzar quiero que tengamos el instrumento en una afinación estándar para que estos mapas que les quiero compartir que son cuatro lo puedan aplicar en cualquier nota o en cualquier parte del diapasón de su instrumento. Es por esto que vamos a trabajar o voy a trabajar yo hoy con las cuatro cuerdas de abajo de mi instrumento. Vamos a nombrar intervalos. Es un tema que espero explicar en un vídeo posterior. Sin embargo no necesitan saberlo porque de la manera que quiero explicarlo. Espero que me lo comprendan más fácil y así podamos empezar a aplicarlo después de que vean el vídeo. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a utilizar la escala de do mayor. Y el primer acorde que vamos a ver es el de do mayor 7 o el mapa de do mayor 7. Ustedes recuerdan que cuando les explicaba el vídeo de Slap para quienes no conocían las notas del diapasón les decía que encontramos aquí la primera nota de la escala que se conoce como nota fundamental o raíz y que dos trastes más arriba y una cuerda más abajo estaba la quinta y recuerdan que debajo de esa quinta estaba la octava que la octava es la misma primera pero en un registro más agudo. Desde que tengamos esto grabado en nuestra cabeza desde que tengamos esa fótica ahí ya vamos a poder entender esto. Entonces para hacer el acorde de do mayor 7 como les estaba comentando vamos a necesitar las siguientes cuatro notas. La primera, la tercera mayor, la quinta y la séptima mayor. Esas son las cuatro notas que necesitamos para hacer ese acorde de mayor 7. Pero en este caso como la mayoría de bajos que tenemos en casa son de cuatro cuerdas, vamos a abordar ese acorde en las tres cuerdas más agudas. ¿Por qué? Primero en un registro muy grave el acorde no nos va a sonar tan lindo o tan agradable o tan cálido como en las cuerdas agudas. Y lo segundo es que les voy a explicar aquí qué notas debemos pisar pero lo ideal es que ustedes lo empiecen a trabajar de la octava hacia arriba o del traste 12 hacia arriba para que suene mucho mejor. Entonces tenemos la primera, tercera mayor, repito, la quinta y la séptima mayor. Como sólo tenemos tres cuerdas debemos omitir o sacar de esas cuatro notas una para hacer el acorde. De nuevo la gente que estudia música dice que la quinta justa, excepto dos excepciones, es la nota que le da menos color o menos sonoridad al acorde que estamos buscando. Entonces sólo por esa razón vamos a omitir la quinta en este acorde. Entonces, ¿qué nos quedaría? La nota raíz o fundamental, el do, la primera, la tercera mayor y la séptima mayor. Esto es un acorde de do mayor 7. Lo vemos en las tablaturas como Cmaj7 en inglés, Cmaj7. Y son las cuatro notas que les explicaba la escala haciendo omisión de la quinta. El siguiente acorde que vamos a ver, teniendo este mapita, es el acorde de do mayor. Es súper sencillo. Simplemente vamos a desplazar el dedo anular a la octava. Ese es el do mayor. Primera, tercera mayor y octava. Podríamos hacerlo con la quinta, pero nos va a sonar más lindo con la tercera mayor. Anyway, cuando estemos acompañando, podemos variar entre los dos. El tercer acorde que vamos a ver es el acorde menor. Ese acorde menor, lo que va a variar de este acorde mayor, es que en vez de tocar la tercera mayor, vamos a tocar la tercera menor. La tercera menor la encontramos justo detrás de la tercera mayor. Hay que abrir un poco la mano para hacer este tipo de agitación, pero sencillamente ese sería el acorde menor. Lo podemos tocar en cualquier parte. Vámonos a re. Entonces el re, la tercera menor y la octava. Si recuerdan que teníamos primera, quinta y octava, entonces vamos a cambiar la quinta por la tercera. Pero qué pasa si el guitarrista o el perista está tocando el acorde menor y nosotros hacemos el acorde menor. Como que nos vamos a estrellar por ahí con algunas notas. Entonces, ¿sabe cómo suena más bonito? Que toquemos un acorde menor siete. ¿Cómo hacemos el acorde menor siete? Simplemente, vamos a dejar como teníamos la primera con la tercera menor. Y en vez de tocar el mayor siete que teníamos del do mayor, nos devolvemos un traste y tocamos la séptima menor. Este es un acorde menor siete. Entonces, retomando todo. Hacemos el mayor. Si quitamos la octava por la anterior que es la séptima mayor, tenemos un do mayor siete. Si corremos la tercera mayor al traste anterior a la tercera menor y dejamos la octava, tenemos un acorde menor. Y si en vez de tocar la séptima mayor, tocamos la séptima menor, tenemos un menor siete. Entonces, estos son los cuatro tipos de acorde o de posturas que quería compartirles para que ustedes las ejecuten en cualquier parte del instrumento. Les repito, es aconsejable que lo hagamos en esta sección para que suene más cálido. Entonces, nada, cualquier duda me pueden escribir aquí en los comentarios, en la sección de abajo. Los invito a que me ayuden a compartir estos videos que estoy empezando a subir y espero que les sea de mucha ayuda. Gracias. 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 Gracias.